Muy bienvenidos y bienvenidas a la semana 3 del curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia, desarrollado por la Universidad Abierta de Recoleta en colaboración con un equipo académico de distintas universidades de nuestro país. Esta semana vamos a abordar el desafío de ser padres y madres en tiempos de pandemia. Para ello tenemos a dos de nuestras docentes. Quiero presentarles en primer lugar a María Josefina Escobar. Ella es investigadora del Centro para Neurociencia Social y Cognitiva de la Universidad Adolfo Ibañez. Muy buenos días María Josefina, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a ti María Josefina. Quiero también presentarles a nuestra segunda docente. Ella es Lucía Núñez. Lucía Núñez es psicóloga clínica de infantojuvenil, está haciendo su doctorado en psicoterapia y además es docente colaboradora de la Universidad de Chile. Muy buenos días Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alicia, buenos días. Vamos entonces a comenzar inmediatamente con esta videoclase de hoy. Quiero dejar entonces con ustedes a María Josefina Escobar con su presentación Cuidando la salud mental de padres, madres, cuidadoras y cuidadores en un contexto de pandemia. Gracias María Josefina. Gracias Alicia. Vamos a comenzar entonces con esta presentación de hoy que va a tratar acerca del desafío de ser padres, madres y cuidadores en este tiempo de pandemia. Y para esto quiero contarles un poco de qué vamos a hablar hoy. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de los desafíos de la crianza y el agotamiento parental, que es el agotamiento parental, ¿cierto? Las consecuencias que tiene el agotamiento parental y las diferencias de género y expectativas sociales respecto a la crianza y a todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces para comenzar vamos a hablar sobre el agotamiento parental o el burnout parental, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿No? Y por qué es importante hablar de esto en este contexto, ¿no? En eso me voy a focalizar primero. Y como todos sabrán, este contexto de pandemia nos ha puesto frente a grandes desafíos en la crianza, ¿no? Y estos desafíos tienen que ver con una serie de estresores que se nos han sumado a los estresores habituales que tenemos como padres, madres o cuidadores, ¿cierto? Y dentro de estos estresores tenemos, por ejemplo, el teletrabajo, en el caso de que tengamos la posibilidad de hacer teletrabajo, pero también a aquellas personas que salen a trabajar, ¿no es cierto?, el estrés que genera el miedo y el riesgo al contagio, al contagio de uno y al contagio de nuestros hijos, de nuestras hijas, el factor económico que ha golpeado a muchas familias, ¿no es cierto?, el cierre de los colegios, de los jardines que ha llevado a que nuestros hijos estén 24-7 en nuestras casas, ¿no? Y una serie de demandas y exigencias que tenemos en la crianza, ¿no?, en la crianza en este contexto, ¿no? Pero la crianza en general, ¿sí?, tiene desafíos, ¿no?, tiene situaciones estresantes y tiene una serie de... y nos lleva a una necesidad de equilibrar estos estresores con los recursos que tenemos para poder hacerle frente, ¿cierto? Y en este sentido tenemos una serie de cosas bonitas en la crianza, ¿no es cierto?, que son aquellas que salen en las fotos, que dejamos retratadas, ¿no?, aquellas que nos generan placer, orgullo, deber crecer a nuestros hijos, esas situaciones gratificantes que tenemos con ellos, y situaciones estresantes propias de la tarea de la crianza, ¿no?, que tiene que ver con, por ejemplo, el, no sé, las pataletas de los chicos, el hacer que hagan las tareas del colegio, el que peleen entre hermanos, el que se enferman, el que tienen fiebre, que tenemos que salir corriendo a la urgencia, ¿no es cierto?, hay una serie de estresores que son propios de la crianza. Pero lo que nos permite, como papás, como mamás, como cuidadores, tener una buena salud mental, ¿no?, frente a todas las exigencias de la crianza, y lo que nos lleva también muchas veces a tener más hijos, a querer tener más hijos, a pesar de todas las demandas que tiene, es justamente este equilibrio que se da, ¿no?, entre estas cosas positivas o estos recursos que tenemos y los estresores propios de la crianza, ¿no? Y en ese sentido, cuando lo que se ha estudiado es que cuando los papás, las mamás, los cuidadores se ven expuestos a altos niveles de estrés y que estos no están acompañados de los recursos adecuados para hacerle frente y para compensar este estrés, ¿sí?, puede originarse lo que se ha denominado el síndrome de agotamiento parental o síndrome de burnout parental, ¿no? Y este síndrome, en definitiva, se produce por este desequilibrio del que estaba hablando, ¿no? O sea, hay una serie de demandas o de riesgos que están pesando más que los recursos que tenemos, ¿no? Para que se desarrolle este agotamiento parental, esto se tiene que sostener en el tiempo, ¿no? Y además se le tiene que sumar, ¿no es cierto?, que este desequilibrio y que las consecuencias o los síntomas que se presentan frente al agotamiento parental, ¿no es cierto?, nos vayan invadiendo y obstaculizando el día a día, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de cuáles son las características que se ven en el agotamiento parental. Pero como para que quede bien claro esta idea de este balancín que se produce, este desequilibrio que se produce en este balancín entre demandas y recursos, ¿no es cierto?, podemos pensar en cómo este desequilibrio muy fácilmente en este contexto de pandemia se puede presentar en cualquier familia, sin importar el nivel socioeconómico ni la estructura familiar, ¿cierto?, de cómo está formado, porque todos en general nos hemos visto enfrentados a una serie de factores estresantes, algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, pero todos estamos más estresados en este momento, ¿no? Eso no lo podemos negar. Y entre estas cosas tenemos primero el contexto de pandemia, un contexto de pandemia mundial es un factor estresante para todos, ¿no? La cuarentena, ¿sí?, que en este momento estamos atravesando, también es un factor estresante porque nos ha llevado a que tengamos que estar toda la familia compartiendo este espacio físico que no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? A veces compartimos mucho tiempo juntos, pero porque estamos de vacaciones. Este no es ese contexto. Entonces estamos todos juntos, 24-7, ¿no es cierto?, y eso es un factor estresante. Más aún cuando no solamente es una familia, sino más de una familia la que comparten el mismo espacio físico, ¿no es cierto? También tenemos el tema del teletrabajo, como les mencionaba recién, ¿no? El teletrabajar con niños o niñas dando vuelta por ahí, ¿sí?, es también un desafío que no siempre se puede lograr, ¿no?, en función a lo que se espera. Porque además se da que muchas veces desde nuestros espacios de trabajo no se está considerando este esfuerzo que implica el tener que trabajar y cuidar al mismo tiempo, ¿no? También tenemos otra serie como de factores que podrían estar generando estrés, como por ejemplo tener diferencias respecto a la crianza, diferencias que por ahí cuando uno va y viene de la casa con su propia rutina no se hacen tan evidentes como cuando uno comparte con la pareja parental en la casa respecto a cuáles son los límites que considera, cuál es la forma de decirle las cosas a los chicos, ¿no? Entonces ahí hay una serie de diferencias que también generan más estrés, ¿no es cierto? El tema de que no hayan jardines, no hayan colegios, ¿no es cierto?, y que tengamos que hacer las tareas del colegio en la casa también es otro factor que genera mucho estrés. A veces no tenemos las condiciones necesarias para hacer todas estas tareas que nos mandan desde el colegio, desde el tiempo que nos falta, desde no tener internet, por ejemplo, para estar conectado en las clases de los chicos, o no tener una impresora para poder imprimir las guías que nos están mandando, ¿no es cierto? Entonces también es otro factor de estrés. Y además que tenemos que hacer de profesores, profesoras de nuestros hijos, que no todos tenemos esas habilidades, ¿no es cierto?, y ahí hay un tema de tiempo, de características de los papás, de las mamás, como para tener la paciencia de sentarse y enseñar cosas que no necesariamente manejan bien los papás y las mamás, ¿no? Entonces ahí hay una serie como de estresores que en todas las familias en general se han visto acentuados, sin desconocer que hay algunas familias en donde estos estresores son aún mayores que en otras, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son los recursos, que también otra característica como general ha sido que se nos han quitado algunos recursos que teníamos como familia, ¿no? en términos de lo que implica el cuidado y la crianza de nuestros hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como recursos podemos aún tener que seamos, por ejemplo, dos adultos para cuidar, ese es un recurso. El que tengamos una casa con patio, ese es un recurso, por ejemplo. El que tengamos internet, ese es un recurso. Pero nos hemos visto desprovistos de otros recursos. Por ejemplo, la presencia de los abuelos, de las abuelas, que para muchas familias son esenciales porque ellos hacen parte en este cuidado de los chicos. Y en este momento, en general, en muchas familias, los que han podido, ¿no es cierto?, estos abuelos son a los que más tenemos que cuidar. Entonces, no están conviviendo con nosotros. También hay otros recursos que se nos sacaron, como por ejemplo, la presencia de los colegios y los jardines. Ese es un recurso en la crianza, ¿no es cierto? El poder contar con esos espacios protegidos para nosotros como adultos, para hacer nuestros trabajos, para hacer, no sé, las labores de la casa, lo que sea, pero que en este momento ya no los tenemos, ¿no? Entonces, hay una serie, o la posibilidad de ir al parque, la posibilidad de salir a comprar con los chicos, que eso nos da como guías de escape y de aire como adultos frente a los estresores propios de la crianza, ¿no? Entonces, en este contexto, podemos definir, ¿no es cierto?, si volvemos acá, perdón, podemos definir, ¿no es cierto?, el burnout parental o el agotamiento parental como este síndrome que afecta a padres, padres que están expuestos a este estrés excesivo, ¿sí?, sin la posibilidad de contar con recursos suficientes para hacerle frente, ¿no? Entonces, ¿y cómo se ve o cómo podemos, cuáles son las señales que podemos tener respecto de que efectivamente estoy teniendo algunas características de este burnout parental o de este agotamiento parental? Bueno, las características de este síndrome o del agotamiento parental es el agotamiento excesivo que tienen que ver con un agotamiento que se da tanto a nivel físico, ¿sí?, como cognitivo y emocional, ¿cierto? El reporte de los papás con agotamiento parental es como esta sensación de dificultad de levantarse de la cama para hacer cualquier tarea mínima en torno a la crianza, ¿no? El solo pensar que me tengo que levantar para prepararles desayuno a los chicos, levantarlos, vestirlos, ¿no es cierto?, eso ya exige de mí un poner mucha más energía de lo que debiera hacer cotidianamente, ¿no? Entonces, está este agotamiento excesivo por un lado, después se presenta un distanciamiento emocional que tiene que ver con la sensación de estar funcionando en piloto automático, ¿no? Es esto de, al final, yo cumplo con todo lo necesario respecto al cuidado de mis hijos, pero no más que eso, ¿no? Entonces, yo los visto, les doy de comer, los ayudo con la tarea, pero nada más, no me involucro respecto de sus experiencias, de cómo se están sintiendo, ¿no es cierto?, porque no puedo, no puedo con eso. Entonces, estoy funcionando como en automático. Esa es como la mejor metáfora, ¿no es cierto?, para entender la sensación de los papás, de las mamás, de los cuidadores cuando están en este estado de agotamiento, ¿no? Después, otra característica es la pérdida de placer en la crianza. Cuando antes sí teníamos, sí gozábamos de algunas situaciones, ¿no? La sensación de estos papás, de estas mamás, de estos cuidadores es que, en definitiva, las instancias de compartir con mis hijos, con mis hijas, no me producen placer. Al contrario, ¿no es cierto?, es como, tengo que estar, ¿no es cierto?, ahí otra vez y que hay que jugar, que hay que traerle, que hay que hacer, ¿no es cierto?, es como esta sensación como de, 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 esta sensación que produce el hacer cosas que no nos gustan y no nos apetece hacer, ¿no? Está asociado como a este, a este agotamiento que sienten, ¿no? Y por último, otra característica que presentan es el contraste, ¿no es cierto?, un contraste entre aquello, o aquella mamá que era, o aquel papá que era, respecto al papá o la mamá en el que me convertí, o en el cuidador que me convertí, ¿no es cierto? Y, y esta, este darse cuenta que estoy siendo distinto a lo que era, y muy distinto muchas veces a lo que yo pretendía ser, o quería ser como mamá, como papá, como cuidador, ¿no es cierto?, genera mucha culpa, mucha vergüenza en general en, en los papás, ¿no? Es como sentirse mal con el rol que estamos, que estamos ejerciendo en este momento como papás, como mamás, ¿no? Entonces, esta es una de las características, ¿no es cierto?, que también hay que tener mucho ojo porque todo esto va a estar asociado también a consecuencias negativas que tiene el agotamiento parental, ¿no? Y antes de pasar a las consecuencias, ¿no es cierto?, un paréntesis como para aclarar qué cosas no son agotamiento parental, ¿no? Una, una primera, un primer como diagnóstico diferencial, si se quiere, ¿no?, del agotamiento parental es la depresión. Si bien el agotamiento parental tiene algunas características que uno pudiera ver en la depresión, ¿no?, el agotamiento parental se caracteriza porque este, este cansancio, esta pesadumbre y demás se siente en torno y se, se encapsula en torno a todos los, a todos los temas que tienen que ver con la crianza específicamente, ¿no? En la depresión vemos que esto se expande a, a, a más áreas, ¿no? No es solamente la crianza lo que está, lo que está afectado, ¿no? El tema del agotamiento parental, eso sí, es que si esto se mantiene en el tiempo, claro, puede ir, empezar como a abarcar más áreas y en ese, en ese sentido puede llevar a una depresión, ¿no? Pero no es depresión de por sí, el solo hecho de tener agotamiento parental no es depresión, ¿no? Tampoco es depresión postparto, ¿no? También está muy relacionado, sin embargo, el agotamiento parental se puede presentar en cualquier etapa de, en cualquier etapa del desarrollo de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no? No se presenta la depresión postparto, hace referencia justamente a ese periodo de tiempo. El agotamiento parental es algo que puede presentarse en cualquier momento, ¿no es cierto?, del desarrollo de nuestros hijos. Y tampoco es burnout laboral, ¿no? Esto hay mucha gente que nunca ha escuchado, porque además es un concepto que es relativamente nuevo en términos de mirar a las familias, ¿no es cierto?, el burnout parental, el mirar a los padres. Y lo que resuena más y lo que es más familiar es el burnout laboral, ¿no? Entonces, básicamente, la diferencia más importante, no sé, no es cierto, de grosso modo, en términos de burnout parental y burnout laboral, tiene que ver justamente con las áreas que están involucradas en este agotamiento, ¿no? El burnout laboral tiene que ver con el ámbito laboral, como lo dice su nombre, y el burnout parental se presenta en términos de lo que implican los cuidados y la crianza en sí, ¿no? Respecto a las consecuencias y por qué es tan importante mirar el agotamiento parental y mirarlo, no solamente porque, no es solamente mirarlo como para hacer un diagnóstico, sino que es importante mirarlo muchas veces como mamá, como papá, como cuidador, porque nos permite ir viendo algunas señales de que estoy, está aumentando este nivel de agotamiento, ¿no es cierto?, y esto puede tener consecuencias negativas graves, ¿no? Entonces, es importante poder mirarlo porque en la medida que uno lo puede mirar, puede hacer cosas en pro de que no desencadenemos este síndrome, ¿no? Entonces, dentro de las consecuencias negativas que tiene el burnout parental, uno puede hablar que tiene consecuencias negativas en términos del cuidador en sí mismo, ¿no es cierto?, de la mamá, del papá, del cuidador del que estemos hablando y en ese sentido se ha visto asociado el burnout parental con trastornos del sueño, trastornos de conductas adictivas, perdón, ideas de fuga, ¿sí?, ideación suicida, una ideación suicida pasiva que tiene que ver con esta sensación de que quiero desaparecer, no me quiero levantar más, ¿no es cierto?, miedo a no ser suficientemente buena madre o buen padre, miedo a perder el control en la crianza, cierta culpa, vergüenza, que ya lo habíamos mencionado, también tiene consecuencias a nivel de la pareja, ¿no? Y a nivel de pareja, en el caso que hubiera pareja, ¿no es cierto?, se presentan mayores conflictos en la pareja y también se produce un distanciamiento con la pareja parental, ¿no? Y por otro lado, en términos de lo que tiene que ver con nuestros niños, con nuestras niñas, también va a tener consecuencias negativas en los niños, ¿no? Porque se ha visto que el burnout parental o el agotamiento parental de este síndrome está asociado a malos tratos, y malos tratos a nivel desde negligencia, ¿no es cierto?, a violencia verbal, que es la que más se presenta, hasta violencia física, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Se da justamente porque tenemos, imagínense que tenemos a un papá, una mamá, un cuidador que está muy cansado, que está además distanciado emocionalmente con su hijo o con su hija y que está funcionando en piloto automático, ¿no? Entonces, cualquier situación estresante propias de la crianza, como que estén dos hermanos peleándose o que rompan algo o que, no sé, dejen la embarrada cuando están comiendo, lo que sea, cualquier situación estresante va a ser que sea un gatillante, ¿sí?, para que este papá, esta mamá, que está muy cansada, que está funcionando en piloto automático, explote, ¿no?, que no tenga esta capacidad de regularse de forma adecuada para poder hacer frente a estas situaciones estresantes, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy importante mirar el agotamiento parental no solamente por la salud de uno mismo, sino también por lo que implica en cuanto a la crianza con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no? Y, por último, me gustaría hablar acerca de las diferencias de género y las expectativas sociales, ¿no es cierto? Este síndrome del agotamiento parental es un síndrome que puede presentarse en, se ha estudiado y se ha visto que puede presentarse en distintos niveles socioeconómicos, no influye el tema, en términos de contexto socioeconómico, ya que tiene mucho que ver también con factores personales, el que te haga más vulnerable, y puede presentarse también en hombres como en mujeres, ¿no? Y, en este sentido, a las autoras que han estudiado más este tema, que son Isabel Roskam y Moira, que pertenecen a la Universidad de Bélgica, ellas planteaban que llamaba mucho la atención que se presentara tanto en hombres como en mujeres, como en igual proporción, ¿no es cierto?, ya que en la mayoría de nuestros países, ¿no es cierto?, todavía sigue siendo la mujer a la que se le pone más peso en la crianza, en el cuidado, ¿no? Sobre todo, ¿no es cierto?, si uno lo piensa en contextos latinoamericanos, ¿no es cierto?, las mujeres todavía seguimos siendo quienes estamos al frente de la crianza, a pesar de habernos abierto a la vida pública hace rato, y que los hombres ya llevan un buen tiempo involucrándose en los cuidados. Sin embargo, todavía seguimos siendo las mujeres quienes estamos cumpliendo mayormente este rol. Entonces, estas autoras que les mencioné recién hicieron un estudio para ver justamente cuáles eran las diferencias en cómo se manifestaba este burnout parental o este agotamiento parental entre hombres y mujeres. Y lo que ellas encontraron fue que, en definitiva, si bien ambos presentan en igual proporción agotamiento parental, lo manifiestan de manera diferente. ¿Y cómo es esto? La escala para evaluar el agotamiento parental es un agradiente, ¿no? Uno puede estar más o menos agotado, ¿no? Y entonces, lo que ellas vieron es que las mujeres tendemos a estar más agotadas, a puntuar más alto en agotamiento parental, mientras que los papás tienden a ser más vulnerables a este desequilibrio entre estresores, ¿sí?, y recursos. Es decir, que explotan más rápido en términos del agotamiento parental. Y que presentaban consecuencias más perjudiciales, ¿sí? Principalmente en términos de negligencia y en ideas de fuga, ¿no? Y un poco la explicación o la hipótesis a la base de estas diferencias que se presentan, ¿no es cierto?, en el agotamiento parental entre hombres y mujeres tiene que ver con lo que venía hablando un poco recién, ¿no? Con esta forma de cómo nos vemos o cómo desde la primera infancia hay una socialización de géneros que tiene que ver con que a la mujer se le entrega desde muy pequeñita insumos en términos de cuidado, ¿no es cierto? Y está como esta idea como de la mujer como devota, ¿no?, que tiene que cuidar y cuidar y cuidar, ¿no es cierto? Nos regalan nuestro primer bebé para que juguemos a la mamá y los platitos y la cocina y no sé qué. Desde muy chiquititas estamos con esta idea del cuidado. Mientras que los hombres no es un tema en lo que se lo capacita, ¿no es cierto? Entonces, los dos extremos son negativos, ¿no es cierto? El no dar insumos y el dejar todo ese trabajo solo para la mujer, ¿no es cierto?, no es positivo por ningún lado, ¿no? Y en términos como al tema que nos compete, que es justamente la pandemia, ¿no es cierto?, lo que se ha visto es que en términos de crianza y el impacto que ha tenido esta pandemia y la cuarentena y demás en la sociedad, ¿no es cierto?, en general, ha sido que las mujeres estamos siendo nuevamente como más afectadas en términos de lo que significa el criar en este contexto, ¿no? Las mujeres seguimos siendo quienes estamos más al frente y nos estamos viendo más afectadas negativamente con estos desafíos y estas demandas, ¿no es cierto? Los medios de comunicación nos han bombardeado un poco con esta información, con distintos estudios en distintos contextos de las implicancias que tiene para una mujer el teletrabajo, el cuidado de la crianza y el cuidado de los niños, que viene muy de la mano con el hacerse cargo de todas las labores domésticas, ¿no es cierto?, las tareas del colegio, entonces hay una serie como de demandas y de sobreexigencia que está justamente puesta sobre la mujer, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante poner sobre la mesa cuando hablamos de parentalidad y cuando hablamos de crianza la necesidad y la urgencia de hacer cada vez más real esta idea de coparentalidad a la que se apunta socialmente, ¿no es cierto? Hace rato que hablamos de la coparentalidad y hace rato que vamos viendo cada vez más involucrados a los hombres en la crianza y yo creo que justamente este periodo de cuarentena puede ser tomado también como una oportunidad en las familias, ya que nunca antes en muchas familias los hombres han visto la necesidad de estar 24-7 en la casa, ¿no es cierto?, haciéndose cargo o viendo todas las tareas que demanda el estar en la casa, ¿no es cierto?, todo lo que son las labores domésticas, los cuidados de los chicos, las tareas del colegio, hay una serie como de demandas que en este contexto, o que este contexto forzado, ¿no es cierto?, de cuarentena, los ha llevado a no poder negarlo, ¿no? Entonces yo creo que este contexto de pandemia también puede ser aprovechado como una oportunidad para las familias de poder distribuir de mejor manera estas demandas y estas obligaciones, estas tareas que tenemos, ¿no es cierto?, como papás, como mamás, como cuidadores, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también hay que tratar de dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de que este contexto muy extraordinario que se nos presenta hoy pueda ser aprovechado también como una oportunidad para la redistribución en términos de roles y de tareas dentro de la casa, ¿no es cierto?, Lucía va a profundizar como un poco en términos de cuáles son como las sugerencias en esta vida, ¿no?, pero acá un poco para hacer mención de la importancia, ¿no es cierto?, y de la necesidad de poder empezar a hacer más real esta idea, ¿no es cierto?, de la pareja como un compañero en todas las tareas que implica la crianza y el cuidado. Entonces solamente como para ir cerrando y para ir finalizando y tomando como las ideas centrales de lo que se presentó en esta cápsula, en esta clase, ¿no es cierto?, quedarnos con la idea de qué es el agotamiento parental y qué es justamente este síndrome que se produce frente a este desequilibrio que se sostiene en el tiempo entre estresores y recursos que no son suficientes para hacerle frente a estos estresores y que en definitiva la idea de tener esta noción nos abre la posibilidad de que cada uno trate de pensar en sus familias, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos estresores que tenemos y aquellos recursos que tenemos y ver de qué manera podemos lograr que estos estresores se reduzcan, ¿no es cierto?, y aumentar los recursos, ¿no? Y en este sentido tenemos que pensar que hay estresores que no podemos controlar, como son, por ejemplo, la cuarentena, la pandemia y demás, pero hay estresores que sí podemos por ejemplo, hablábamos recién de las diferencias en cuanto a la crianza, ¿no? Y ahí podemos llegar a ciertos acuerdos con la pareja o demás, ¿no es cierto?, o el estar muy ansioso, el tener el miedo al contagio, bueno, reducir, no sé, la exposición a la información que nos llega de afuera, o ver qué es mejor, ¿no es cierto?, es como tratar de, básicamente, el tener esta idea del balancín y hacernos conscientes de cuáles son nuestros recursos y cuáles son nuestros estresores, nos permite tratar de buscar de qué manera restablecer este equilibrio lo mejor posible, ¿no? Y aumentar un poquito los recursos y potenciar recursos que tenemos que a veces no los estamos viendo, ¿no? Ahí Lucía va a profundizar más en este tema y, aparte de esta idea como del desequilibrio, dejar como poner un énfasis, ¿no es cierto?, ya para cerrar, cuáles serían las señales a tener en cuenta que tienen que ver entonces con el agotamiento, con el distanciamiento emocional, con la pérdida de disfrute y con el contraste, ¿no? Si ustedes piensan, estas características, muchos de nosotros como papás, como mamás, como cuidadores las hemos sentido en algún momento. El problema es cuando esto se sostiene en el tiempo, ¿no es cierto?, y ya va generando estas consecuencias negativas de las que hablábamos, ¿no? Entonces, cuando estamos teniendo estas características, tienen que ser para nosotros señales de alerta, ¿no?, que nos permitan hacer algo, ¿sí?, para hacerle frente, ¿no? Entonces, eso sería como el otro mensaje a dar, ¿no? Estas son las señales de alerta, ¿no es cierto?, en la medida en que yo vea que estoy demasiado cansada, demasiado o muy desconectada o que siento que estoy haciendo todo en automático o que no estoy disfrutando de mis hijos o que me estoy sintiendo culpable, que estoy sintiendo vergüenza por la mamá o por el papá, por el cuidador que soy, ¿no es cierto?, son señales de alerta de que algo está pasando, ¿no es cierto? Y en este sentido, estas señales de alerta no tienen que ser señales de alerta para que nos paralicen, sino justamente son señales de alerta que nos permitan tener acciones, ¿sí?, que me permitan prevenir caer en este síndrome y acciones que pueden tener que ver con simples acciones que puedo hacer dentro de la casa con mi misma familia o acciones que pueden tener que ver también con pedir ayuda, ¿no? Que en ese punto también es importante, ¿no es cierto?, hacer un énfasis, yo creo que esta es como una idea, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta en términos de lo que se está transmitiendo también en este curso, que sabemos, aquellos que trabajamos en salud mental, sabemos que este es un contexto de alta vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de alta vulnerabilidad para todos, ¿no?, en términos de salud mental. Entonces, que sepamos que siempre existe la posibilidad de poder consultar con algún profesional en caso de necesitarlo, ¿no? Bueno, yo creo que con eso ya cierro cuáles serían como las ideas centrales de esta clase, ¿no? Y eso, y para dar paso a la clase de Lucía, que va a entregar como más herramientas en términos de cómo hacerle frente a este agotamiento parental o para no caer en este agotamiento parental. Muchas gracias, María Josefina, por tu presentación. Vamos a continuar entonces profundizando este tema en relación a la salud de padres, madres y cuidadoras con Lucía Núñez. Le recuerdo que ella es psicóloga clínica infantil-juvenil, integra además el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión, el MIDAP. Gracias, Lucía. Te dejo con tu presentación entonces. Muchas gracias, Alicia. Bueno, Josefina nos hizo una excelente descripción y definición de los riesgos principales que tienen los cuidadores en este contexto de pandemia. Así que yo me voy a enfocar más bien en ahondar en qué estrategias podemos desarrollar como cuidadores, padres, madres, frente a estas demandas y a esta crisis. En cuanto a la adaptación psicológica que podemos tener a las estrategias de prevención, del agotamiento parental, como también fortalecer la armonía familiar de una manera que podamos sobrellevar mejor el confinamiento al cual estamos expuestos. Y finalmente algunas ideas de cómo podemos regular un poco el enojo o la pérdida de control cuando esto ya es algo que sucede. Entonces, lo primero que los especialistas han puesto sobre la mesa es que como estamos ante un contexto tremendamente estresante y extraordinario, la posición psicológica, o sea, cómo nos enfrentamos a esta situación, requiere de cierto grado de adaptación. No es lo mismo a un contexto al cual estamos acostumbrados, sino que es un contexto nuevo, con estresores muy significativos, como hemos visto. Y los tres elementos centrales de esta adaptación psicológica que podemos tener como cuidadores, padre, madre, y en general los adultos que estamos enfrentando esta situación, la primera de ellas es la flexibilidad psicológica. O sea, entender de que estamos adaptándonos a una demanda específica asociada a este contexto. El segundo elemento tiene que ver con el autocuidado, que específicamente tiene que ver con mejorar o sostener nuestra salud mental a partir de ciertas estrategias o acciones específicas. Y finalmente el concepto de autocompasión, que es un concepto tremendamente relevante que tiene que ver con la autodondad, de la conciencia de que somos seres humanos, que tenemos limitaciones también, y tenemos la voluntad también de reconocer nuestros propios pensamientos y nuestras emociones complejas, y aceptarlas como parte de nuestra humanidad. Entonces, teniendo estos tres elementos en mente, ya podemos también enfrentar desde una posición diferente todas las demandas que tenemos, y en este módulo en particular las demandas de crianza. Entonces, ¿qué estrategias podemos desarrollar como cuidadores para prevenir este agotamiento parental que, como bien dijo Josefina, trae consecuencias bastante negativas, siendo una de las más complejas el maltrato o las situaciones de violencia finalmente hacia nuestros propios niños? El primer elemento a entender es que la prevención del agotamiento parental debe superar una mirada netamente individual, ya una mirada individual y una mirada enfocada a las mujeres, porque eso sería como la primera respuesta, es que inmediatamente como mujeres individuales tendríamos que hacer un montón de estrategias que nos dice la sociedad y los medios y tips y un montón de cosas para ser una super mamá y prevenir el agotamiento parental, y eso más bien genera más estrés. Entonces, lo que quiero poner sobre la mesa acá es que el agotamiento parental es una responsabilidad colectiva como sociedad, como familias extensas, los amigos, y ahí vamos bajando a la familia nuclear, a los padres, a los cuidadores y finalmente al individuo que está a cargo de la crianza. Y segundo, también para prevenir este concepto de agotamiento parental, hacernos cargo también de los discursos de género que son predominantes, y ir favoreciendo discursos de género que sean más equitativos al interior de la familia. Y ahí la responsabilidad, insisto, es de cómo estamos conceptualizando socialmente estos roles, y ahí, por ejemplo, la escuela, la educación tiene un papel central en ir flexibilizando y asumiendo roles más equitativos. A nivel individual, si nos vamos al sujeto, a la persona que está a cargo, a la madre, al padre, a la abuela, a la tía o al cuidador que está a cargo, ¿qué recomendaciones podamos tener para prevenir este agotamiento parental? Lo primero es abandonar este ideal que tenemos, o esta autoexpectativa que tenemos sobre cómo debemos ser como madres, como padres, como cuidadores. Y aquí viene la flexibilidad psicológica de nuevo. Tenemos que flexibilizar esta idea y no seguir sosteniendo que lo estamos haciendo mal todo el tiempo porque probablemente nunca vamos a llegar a este ideal. Y en eso mismo, ser muy honestos y aceptar sentirse sobrepasado, sentirse abrumado con la crianza ya, y que ese estado de sentirse muy exigido es un estado también muy común a muchos otros cuidadores, padres y madres. Y confiar también en tus propios recursos, como madre, como padre, como cuidador. O sea, si ya has llegado hasta acá y has criado, significa que tienes muchos recursos y has sido muy adaptable en lograr sostener la crianza de un ser humano. También, otra estrategia individual es aumentar tu nivel de tolerancia. Y esto ha sido una pregunta recurrente en muchos lugares. Por ejemplo, seguir en este contexto de cuarentena, de confinamiento, exigiendo exactamente los mismos elementos de normas al interior de la familia, puede resultar más agotador aún. Y ahí es importante que tengamos claros cuáles son los límites esenciales. O sea, cuál es lo fundamental en esta familia que no vamos a permitir y en otras cosas podemos flexibilizar un poco más. Y finalmente, pedir ayuda. Y es un mensaje que vamos a ser recurrentes en enseñar a los, si es que el desborde y el sentirse abrumado ya no te permite sostenerte psicológicamente dentro de un marco de bienestar. A nivel de madre-padre, aquí Josefino lo expuso con mucha claridad. Ya, primero, revisar estos sesgos de género, ya, conversar los sesgos de género, ponerlos sobre la mesa y poner también como una práctica real la coparentalidad, ya, donde las responsabilidades son compartidas y no existe una mujer absolutamente devota y un padre que ayuda, donde socialmente se reconoce que el padre que ayuda es como el padre bueno y sin embargo lo que necesitamos es compañeros, ya. Y para eso, por ejemplo, una estrategia concreta entre, si es que contamos con una pareja al interior de la casa o bien con otro adulto al interior de la casa que no sea la pareja, es planificar los turnos en el cuidado, ya, y esto es fundamental. O sea, estructurar el día donde cada uno de las figuras cuidadoras tenga también un tiempo libre de cuidado. Y apoyarse ante el agotamiento. Y esto yo lo conceptualizo como una aposta. O sea, si cuando yo veo que estoy llegando al límite de mis capacidades, también le puedo pedir ayuda a otro adulto o que esté disponible dentro de la casa si es que así fue. Posteriormente, a nivel familiar, y esto lo conversamos un poco más en el módulo anterior, esto significa también organizar el día, ya, organizar el día contemplando las necesidades de todos los miembros de la familia, no solo de los niños, sino que también de los padres y tener un equilibrio en ese elemento. Y no obligarse a pasar todo el día con los hijos, pensando que si yo estoy todo el tiempo con mis hijos, es lo que se espera de mí o es lo que hace una buena madre, buena padre o buen cuidador, sino que es mejor tener tiempo de calidad, ya, donde yo pueda enfocarme de manera absoluta también en los hijos y tener tiempo donde yo estoy haciendo otras actividades. Flexibilizar nuevamente los hábitos y las reglas familiares, pero con claridad, o sea, si vamos a flexibilizar y, por ejemplo, vamos a permitir que nuestros hijos tengan más tiempo de exposición a pantalla, señálarlo claramente, que durante el confinamiento o durante la cuarentena pueden ver tanto tiempo más porque estamos en esta situación especial. Las tareas del hogar también, trabajar como un equipo donde cada uno de los miembros también puede asumir responsabilidades de acuerdo a sus capacidades también y a su edad, y desarrollar proyectos conjuntos, ya, o sea, tener elementos conjuntos donde puedan disfrutar como familia y donde seamos también todos protagonistas de algo que queremos conseguir como grupo. Otro elemento importante, pensando en que tenemos las estrategias de prevención como del agotamiento parental específicamente, también es el concepto de fortalecer la armonía familiar. Estamos todos bastante estresados, lo hemos estado viendo durante las clases, los niños, los adolescentes, los cuidadores, entonces la armonía familiar es fundamental, es de cuidar, ya, en el contexto de pandemia y cuarentena. ¿Qué elemento súper importante acá es la comunicación positiva, ya? ¿Y qué significa la comunicación positiva? No es equivalente a solo decir cosas buenas, sino que más bien tiene que ver con la forma en que nos comunicamos. Entonces, si yo como adulto me comunico de una manera amable y respetuosa al interior de mi familia, ya estoy modelando también que el resto de los miembros de mi familia sí lo hagan, porque no hay nada más estresante que vivir en un hogar donde los gritos, ya la descalificación, o las malas formas de referirnos unos a otros nos genera malestar psicológico. Ahí también la escucha activa es fundamental. Cuando yo estoy escuchando, ya, a alguien, mirar a los ojos, ya, buscar entender y responder. Muchas veces olvidamos responderle a nuestros propios hijos cuando nos hacen preguntas, porque estamos preocupados de otras cosas, tenemos otras demandas. Es preferible decirle ahora no puedo conversar, dame un ratito y volvemos sobre el tema y te escucho de verdad, ¿ya? El lenguaje positivo también. Aquí es fundamental señalarle también a los demás qué te gustaría o qué conductas o elementos te gustaría que esta persona desplegara por sobre lo que no te gustaría. O sea, me gustaría, por ejemplo, que hablaras más despacio, más que no me gusta cuando gritas, ¿no? O sea, tenemos formas de decir las cosas de manera más constructiva y en esa misma línea tener mucho cuidado con también elogiar a las personas de la familia. O sea, mantener un clima familiar donde yo también reconozco las virtudes, las capacidades, las cualidades que tiene el otro y no solo estoy enfocado siempre en lo que hacen mal, en lo que no cumplen, en que no ayudan, ¿cierto? En que son flojos, etc. Ya, porque cuando estamos estresados también nos tendemos a poner muy hipercríticos de nosotros mismos y de los demás, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar un poco este elemento. También dentro de la armonía familiar es importante dar protagonismo y darle acciones concretas a cada miembro de la familia. Aquí tenemos estrategias, por ejemplo, ya que todos los días estamos cocinando al interior del hogar, estamos desarrollando rutinas que no teníamos antes, que cada miembro de la familia tenga un rol, ya, y tenga protagonismo en decir, por ejemplo, qué podemos comer al día siguiente, etc. Que no recaiga sobre una sola persona. El tiempo uno a uno también es fundamental, que significa de que, si bien estamos todos juntos, intentar generar estrategias donde yo pueda estar, por ejemplo, como mamá, con uno de mis hijos, en algún momento del día y en otro momento con otro, ¿ya? Y, finalmente, el divertirse juntos, ¿ya? Que se ha recalcado, pero yo pongo aquí, pero divertirse de verdad, ¿ya? O sea, si yo estoy jugando con mi hijo, no puedo estar también al mismo tiempo preocupado de otra cosa mirando el celular. O sea, ahí, a lo que se refiere a estar plenamente presente, es preferible darse un tiempo específico para ello en el día, que estar todo el día pseudo jugando, haciendo como que nos estamos divirtiendo. Finalmente, acá quisiera hablar sobre cuando perdemos el control, porque podemos hacer todas estas estrategias, tener todos estos elementos en claro, pero finalmente podemos perder el control, ¿ya? Y podemos explotar, ¿ya? Y cuando explotamos frente a nuestros hijos, a la gente que tenemos a nuestro cuidado, también podemos dañar a estas personas. ¿Cómo puedo entonces pensar en regular el enojo? ¿Ya? Y aquí hay algunas orientaciones muy sencillas ya a considerar. Y lo primero es el concepto de tregua, que significa que cuando yo veo que los argumentos o la discusión o esta interacción está saliéndose de un nivel amable de comunicación y se está desbordando, yo puedo hacer una tregua. Y una tregua significa decir, esto lo vamos a conversar después, ¿ya? Y me alejo físicamente en lo posible de la persona con la cual estoy teniendo este conflicto. Luego de eso, también podemos ejercer la calma. Y la calma significa recuperar mi estado de tranquilidad, respirar hondo. Ya las recomendaciones dicen, respira hondo cinco veces antes de hablar o moverte. y eso nos permite regular mucho la reacción que vamos a tener. Y la recuperación que es de tiempo fuera, o sea, ojalá tener unos diez minutos para salirnos un poco de este contexto y buscar nuestra calma nuevamente. También busca entender, ¿ya? Busca entender qué es lo que te hace enojar o por qué venías tan irritable hacia esta situación y para eso habla con alguien, habla con algún amigo, habla con tu pareja si tienes, habla con algún familiar, ¿ya? Pero busca entender lo que te está pasando y cuando tú puedes entender también puedes prevenir mejor el enojo. O sea, si cuando dormiste muy mal ya o tuviste un problema específico en el trabajo o otros elementos te das cuenta que te ponen más irritable, también puedes prevenir establecer interacciones muy intensas cuando esos elementos están presentes. Y recuerda que tu desregulación también gatilla la desregulación en los y las demás. O sea, ¿qué significa esto? Que si tenemos, nosotros estamos muy irritables, nosotros gritamos lo más probable es que nuestros hijos y las personas a nuestro cuidado también lo van a hacer, ¿ya? Y eso va a alimentar nuevamente un sistema que se estresa. Y para terminar pide ayuda, ¿ya? O sea, cuando no te puedas regular, cuando ves que puedes llegar a maltratar a través de los gritos, a través de golpes, a través de descalificación, es fundamental que pidas ayuda porque ahí tenemos que estar muy atentos a no entrar en un ciclo de violencia. y finalmente para cerrar esta clase y pensar sobre qué hablamos en este video, en primer lugar hablamos sobre la responsabilidad colectiva, social, ya, de mejorar nuestros estilos de crianza, que no solo es una responsabilidad individual, ya, hablamos sobre las estrategias que podemos desarrollar en diferentes niveles, ya, para prevenir el agotamiento parental, hablamos sobre la armonía familiar y la importancia de cuidarla y finalmente hablamos de cómo podemos regular la pérdida de control y romper idealmente con ciclos de violencia y pedir ayuda si es que ese es el riesgo. Así que con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias Lucía por tu presentación, también quiero agradecer a María Josefina por la presentación inicial que nos hizo, les animamos a todos quienes están participando en este curso sobre salud mental, la cuarta ola de la pandemia desarrollado por la Universidad Abierta de Recoleta en conjunto con diversos académicos y académicas de universidades de nuestro país, entre ellos Lucía y María Josefina, y quiero dejarles entonces invitados e invitadas a seguir con la cuarta semana para seguir profundizando en los contenidos que revisamos hoy día con nuestras académicas. Muchas gracias nuevamente, gracias a ustedes por acompañarnos y quedan entonces cordialmente invitados e invitadas a la próxima semana de nuestro curso. Gracias. 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 Gracias.